3, 4, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Óyeme, te sientes controlado por la misma programación. Es hora de tomar el control de tu entretenimiento. Con DirecTV, al suscribirte, te ofrecen HBO con HBO Max incluido. Sobre 10,000 horas de las mejores películas, series y shows. no esperen más suscríbete a directv con planes que sea el que yo tengo mira desde 29 99 mensuales y te instalan rapidito instalación en 48 horas llama al 787 625 220 y ten la mejor programación con directv bueno yo tengo por ahí a neira a neira buenas noches cómo estás muy bien a neira preséntame ahí a tu familia aquí abuelito abuelo echar para el medio para verte abuelo bendición abuelo le puedes ayudar a negra y tu esposo también esto a negra hoy es una serie no es una película es una serie está bien y entonces tengo ese súper actor a su finito él te va a ayudar a que adivines cómo se llama la serie y si sabes cuál es te lleva los 200 dólares de directv preparada a negra adelante el súper actorazo y mira ya son amigos yo creo que están buscando todavía buscarle el kiosco a finito suave ahí está dale finito a era eso es la primera pista yo pensaba que estaban hablando del ok a ver a cómo se llama la serie necesito un poco más de actuación ok pues yo te voy a dar una pista por 40 dólares a neira como 40 por 50 hoy por 50 a me irá a la manera por 40 dólares está bien mi amor por un peso por un peso dale por 199 el título de esta serie tiene una sola palabra el título de esta serie tiene una sola palabra adelante el súper actorazo finito q q así si no estuviéramos así en este momento estuvieran más pegaditos lo que hace que no se puede no se pueden pegar pero fueran más pegaditos así como como para como amigos como amigos bien amigos ok a neira como se llama la serie a fácil a fácil cuál france 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 que nervios france a la una france a la dos france sí sí france france 199 dólares felicidad de mi amor gracias gracias por haber participado mucha 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 muchas felicidades oye me tengo una información muy importante escúcheme bien en cinco minutos puede cambiar el futuro de tu comunidad cientos de personas aún no lo han completado el censo si aún no lo ha llenado llama ahora al 1844 432 9832 para que te ayuden a completarlo y nos ayudes a todos al ser contado es bien importante el censo por ti y por los tuyos llamo ahora mismo para para que te den la información y señoras y señoras tengo por ahí en la parte posterior tengo a su ley que su ley que buenas noches buenas noches su ley que de qué pueblo vienes de canóvanas de canóvanas y anda solita por ahí o estás acompañada ando acompañada su ley que yo tengo la compra de nuestra buena gente de selectos quien tú quieres que empuje el carrito por ti me gustaría que fuera finito ahí está finito ahí está finito señoras y señores vamos a hacer un especial de finito los domingos ahí está finito eso es finito el más pegado bueno finito pero acá entre tú y yo últimamente está eso no está llegando a mira finito está ready mis amigos selectos y clorox la limpieza profunda de tu hogar comienza con clorox tiene más de 100 años contribuyendo al bienestar de tu hogar hoy destacamos a mistolín un limpiador con fragancias de larga duración y el poder de clorox además sigue ganando con selectos y participa por premios al instante y el gran premio final por un Jeep Wrangler 2020 el raspa y gana de selectos concursos válidos del 14 de octubre 2020 y las reglas las tienes en facebook instagram y en selectospr.com bueno mi amiga dile unas palabras a finito ahí para que le des ánimo adelante mi amor finito voy a ti ahí está finito voy a ti finito a la una finito finito en serio últimamente está fallando algo está pasando algo está pasando ahí está algo está pasando finito a la una ahí está el potesal ahí está finito a la una dale la compra para que se la lleve de una vez a mi amiga le vamos a dar dos tiros dos tiros muy bien como está físicamente aquí para que se lo lleve con todo muy bien finito el primer tiro a la una a las dos y a las tres para que no viene va bien va bien va bien va bien no muy lejos última último tiro finito ahora ahora que es que es que es que es que vamos finito estos tiros me están preocupando de finito oye finito a la una finito mira mira bien la marca dale 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 a ver si mi amiga su ley que se lo lleva ahora sí ahora se va bien finito finito a la una preparado a las dos y a las tres y la marca y lanzó bien va bien está bien está bien me quedo un cuarto al infinito grave otra vez finito a la otra vez otra vez dale última oportunidad finito que ya está aquí dile algo su ley acá a la una a las dos y a las tres y va bien va bien va bien va bien va bien no finito está salado su leca sí tú estás trabajando ahora mismo está desempleada estoy desempleada y tiene con quién vives vivo con mi esposo y mis dos hijas y a rayos su leca dale para acá para que te lleve la compra felicidades eso gracias vamos una pausa venimos rápido y este puerto rico gana hay más premios ahí está con dinero con dinero con dinero ¡Gracias!